Yo quiero fundamentalmente agradecer que hemos vivido acá. Agradecer cómo va a pasar, sí. La pasamos muy bien, seis horas, creo que esto da para muchos, hay que conocerlo, nosotros tenemos que conocerlo. Y primero y principal, obviamente, yo tengo mi corazón puesto en Ibrahim porque lo conozco y estoy muy contento con las acciones que ha hecho siempre en la puerta del hospital que hemos conseguido. Yo muy contento, felicito a los que vienen acá, y creo que esto habría que dar una discusión y apoyarlo lo que necesite. Gracias, gracias. Para mí. Sí, me alegro mucho. Buenas tardes, gente, a todos. Estamos aquí en el salón, en Berisso, en el Magal. Saben todas las invitaciones. Es mi amigo del Hospital Rossi. Me alegro bien por él que viniste. Muchas gracias por viniste. ¿Pero cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste bien? Lo sentí mío muy lindo y, aparte, muy respetuoso, muy cálido y gente de ningún momento malestar. Al contrario, siempre con alguien. Amigo, amigo, mucho gusto, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hola, gente. Estamos aquí con la profesora. Te llamo Bárbara. Están en el sur, siempre español, aquí en Argentina. Bueno, te dejo con ella. Esa, para que dices cómo lo sentiste el día y cómo lo pasaste. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Ibrahim? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que este es ya nuestro cuarto magal y que venimos acá con nuestras compañeras y compañeros de profesores de español a los chicos senegaleses. Y la verdad que es una experiencia muy linda. Siempre estamos muy agradecidos de que nos inviten y compartir con ustedes en esta fecha tan importante para ustedes, como es el magal. Claro. Nosotros estamos muy contentos con ustedes porque ustedes siempre enseñan nosotros la manera del pez, la de derecho y todo. Bueno, ¿sabes algo que decíamos, Bamba? Sí, pero antes que nada te quería decir que también nosotros aprendemos todo el tiempo con ustedes y que estamos aprendiendo también Wolof con ahora Abdu, pero el año pasado también estaba Jimmy dando las clases y estamos muy contentos también de tener esta oportunidad de seguir aprendiendo. Bueno, y lo que aprendimos también en las clases de Olof era que Jeja Madubamba, o sea, el magal, cuando el Jeja Madubamba se va al exilio, se va a Gabón, siete años, por el tema de que venían también los franceses y lo exilian, pero es una decisión que él toma. Es racismo. Claro. Bueno, y que es un líder religioso del muridismo. Y mim reu bamba comom. Mim reu bamba comom, mira. Reu mi bamba muy ki comom. Reu mi bamba muy ki comom. Mim reu bamba comom. Bueno, chicos, así que, viste, todos muy bien. Esa sabe mucha, mucha palabra de Wolof. Esa es profesora, te enseñan siempre nosotros acá en Argentina. Bueno, tu saludo final. ¿Cuál es el señor? Yereyef. Dama, Dama Contant. Dama Contant. Le Guinéna. Le Guinéna. Dama Bek Deme Senegal. No, 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 no. No, 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 no. Si alguien te va a ir a Senegal, no, no, no. No, 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 no. Si te va a ir a Senegal, no, no, no. Salame al reyko. Salame al reyko.